Hola, hola. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una transmisión más de la comunidad de Perú, del Java User Group de Perú. Un ratito para que no se mezcle. Estamos con Daniel Díaz. Daniel Díaz es un compañero de la comunidad de Show Java de Brasil. Él es Yacarta E Developer, pertenece también a la JCP Organization, es miembro. Es también contribuidor de varias especificaciones, como MoneyJSR, como MBC, que es el tema de hoy, contribuidor y comitter, inclusive. Entonces, nos va a transmitir su experiencia, nos va a animar también a colaborar. Y le dejo a Daniel, que también, si quiere, una introducción antes de empezar su charla. Ah, sí. Hola amigos, muchas gracias por la invitación. No hablo mucho español, entonces yo voy a mezclar un poco el portugués con español. La charla de hoy es sobre MBC, ¿no? Si no quisieras. Entonces, yo espero que todos gusten de la charla. Yo también, yo trabajo con un diseñador de Java, y un banco Itaú Unibanco aquí en Brasil. Y todas las nuestras tecnologías utilizamos Spring Framework. No, no utilizamos ninguna de las tecnologías. José, ¿no puedes compartir mi pantalla? Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Y yo creo que no está online. Un momento. ¿Estamos en línea? A ver, un ratito. ¿Todavía? ¿Estamos en línea? Sí, estamos en línea, pero solamente vemos tu cámara web. Te vemos a ti nada más. Voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahí está, listo. Ya. Ok. Mi agenda es hablar un poco sobre qué es MBC, hablar un concepto básico de qué es, una pequeña demo con Apache Tomy. Y si tienes preguntas, yo voy tratar de responder si yo también saber un poco. Entonces, vamos a conocer un poco qué es MBC 1.0. ¿Qué es? Es un formio que orienta a la acción, construido en las capas de JARDS y RSC. Entonces, quien tienes experiencia en aplicaciones RESTful utilizando JARDS y RSC, con las anotaciones PATH y Producers, es muy similar. Es construido en las capas de JARDS y RSC. Entonces, no tienes algo mucho nuevo en esas especificaciones. Entonces, prácticamente, es JARDS y RSC con una camada MBC, que al invés de responder JSON o XML y respondo HTML y otras cosas. Entonces, al invés de crear algo nuevo, utilizamos lo que ya estaba pronto. Entonces, es muy simple y muy similar. Entonces, a MBC también aproveita la tecnología Java existente, como dices, utiliza las capas de JARDS. Entonces, nada más. No tienes código nuevo, no tienes algo diferencial en MBC. También, por default, tenemos integración con CDI y BIN validaciones. Entonces, también no es muy complicado utilizarlos. Para quien, más una vez, para quien tiene experiencia también con Spring, en el resto de la charla, va a ver que es muy similar y mucho más fácil trabajar con MBC 1.0. También proporciona suporte interno para JARDS y facelets. Esto es por default, es mi view en game. Es un poco antiguo el uso de JARDS, pero que es lo que a MBC Spec proporciona por default. Facelets y JARDS. Pero que facelets es de JARDS, que es un framework orientado a componentes. Pero que no podemos utilizar todos los recursos de JARDS, como PrimeFaces es un ejemplo. Entonces, facelets es solamente básico, componentes básicos para MBC. No puedo utilizar otras tecnologías que componen JARDS, sino que no sería más formales orientado a Action. En esto también, no solo a JARDS y facelets. También tenemos suporte a otros tipos de view en game. Más adelante en la charla y les voy a mostrar. Como dije, también tiene suporte a REST UAS en jersey y a PAS CXF, que es a través de módulos. Entonces, por default, cuando la especificación fue lanzada, tenemos tres módulos. Entonces, si yo utilizo WideFly, o Application Server WideFly, yo voy a utilizar mi módulo RCAS. Si yo utilizo GlassFly o Bayara, yo utilizo el módulo jersey. Pero que Apache CXF no está trabajando 100% en OpenLibert y Apache Tomy. Entonces, tienes algunas limitaciones. Pero que yo puedo decir que 100% yo creo que está REST AC y REST y jersey. Entonces, tenemos estos dos para utilizar por enquanto. Y otra que la intención de mvc no es emplazar para mvc basado en componentes como jcf, sino que ofrecer una alternativa de creación de aplicaciones web en java y jacarta.ia. Entonces, al invés de ahí, yo voy a estar solamente preso a jcf, que es baseado en componentes, o y yo puedo utilizar mvc. Pero que también tienes Spring mvc, entonces es un gran concorrente. Yo creo que sí. Entonces, no se destino a tener una... Represar el framework así. Apenas hay una alternativa, dos opciones de hacer la misma cosa, pero que de una manera diferente. Entonces, vamos a conocer como que yo construo eso. Como es mi control, ¿eh? Mi control y mvc spec y mvc.0. Y yo tengo dos tipos. Lo que yo le llamo de control clásico y lo que la spec le llamo de control híbrido. Entonces, aquí en inglés, en mi slide no está el control híbrido, pero yo voy a hablar. Entonces, el control clásico es que todos conocemos. Entonces, yo tengo una clase, un control, y yo voy a anotar la mi clase con la mi notation controller. Entonces, eso es muy, muy... No es... No es muy diferente de lo que es Spring. Entonces, quien tiene experiencia con Spring, conoce las notaciones. Entonces, acá, yo anoto mi clase. A nivel de clase. Y yo arrobo... Utilizo a nivel controller. Y, semelhante a otro Spring para hacer las rotas, ¿no? Hay otras de... De... Del meu contexto. De... De URL. Y yo anoto... Yo anoto... Y yo anoto... Unso de la anotación de jazzrs. Arroba-pef. Que es una anotación de jazzrs. traduzindo para Spring, sería Request MyPain entonces acá y ahora yo tengo mi control a nivel de clase a nivel de clase entonces, el otro medio de hacer controles como dije, tenemos dos tipos control de nivel clásico, que es este que mostro, y nivel y a nivel clase híbrida, clase híbrida es, como dije en el comienzo de la charla MVC es construido en capas de JazzRS entonces, el concepto de clase híbrida es yo puedo tener tanto recursos de MVC, como recursos de JazzRS entonces, yo puedo responder tanto JSON como HTML, entonces si yo quiero utilizar clases híbridas yo creo un pequeño método un método cualquier y anoto este método como arroba control con mi anotación control entonces solamente aquellos métodos es mi control o restante es es recursos JazzRS entonces yo voy a intentar arrastar un pequeño ejemplo entonces por ejemplo tenemos eso para demostrar como que es control híbrido entonces yo tengo un pequeño método en mi control entonces en mi clase control entonces si yo quiero que ese método get hello solamente responda o control es simplemente con arroba control entonces solamente entonces solamente solamente ese trecho es mi método es mi control el resto sería recursos JazzRS por ejemplo por ejemplo yo puedo colocar un path y y esto consume alguna cosa entonces eso sería mi aplica jaz rs y si yo quiero responder como soma solamente mi get hello sea un control mbc y anoto solamente tengo controlador como 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 controller botando la charla las view las view y yo tengo cuatro tipos o primero como yo dije yo tengo mi controller y anoto mi anotejo controller y mi camino que es mi rota que es mi rota para llamar en browser entonces aquí tengo otro método llamado get hello que retone una string y que responde http get entonces cuando cambiar mis aplicaciones y yo llamar el enderezo hello y automaticamente va a llamar el hello jcp en método get entonces ese es el primero tipo que yo puedo retornar a mi view es tipo string muy similar también no muy diferente que vimos en otros tipos de orientado a a como string también entonces devolvemos hello como string otro tipo es utilizando recursos de zazer s más una vez nada muy diferente entonces yo devolvo una respuesta y retorno una respuesta con status también es customizado en mi entidad al vez de devolver retornar un objeto yo devolvo una página o cualquier otra cosa y no final yo faço un build eso es recurso de jazer s estoy utilizando api jazer s nesse tipo de retorno a o que es novo y que es novo da propia mvc es tipo view que no debes retornar nada no retorno nada y yo paso mi hello jcp que es que es mi view y mi annotation view entonces de acuerdo con la explicación con las especificaciones anotation view es utilizado para retornar algún tipo de erro o valores nulos por default o algunas páginas por default pero que eso no es no muy diferente hay una otra que eso hace rato de especificación de mvc y esa es la última tipo que es vivo y no es muy utilizado pero que solamente está dentro de mi rí, mi referencia implementación, que en el caso es claso entonces esa no es muy utilizada, pero que también hace la misma cosa pero que si miras la documentación, va a ver que también es muy similar al tipo de Spring, que es el Model and View, acá en mi método, y yo puedo también pasar más dos argumentos en mi View, y yo puedo pasar a mi página, jsp, también puedo pasar mi Model y también puedo pasar un otro tipo de View and Game, pero que eso para mí no fue muy claro como que eso funciona, entonces este tipo también no es muy utilizado, entonces yo utilizo mucho más, yo utilizo mucho más este tipo o ese para hacer las cosas. En seguida tenemos los tipos de View and Games que tenemos apoyado en Classware. y como dice por default tenemos jsp y Facelet, pero que es muy antiguo, la tecnología es un poco antiga, entonces yo quiero utilizar otros tipos de formatos, otros tipos de View and Game, Eclipse Craso, y los disponibilizamos los extensións separadas da RI, entonces si yo quiero un algo muy familiar como Spring, para desenvolver um pouco mais moderno e eu posso utilizar o time livre então se me projecto não quer utilizar jcp o space let eu e me pongo e me pongo xml e adiciono a extensão de time livre se aí o que se utiliza vela pelo site e eu também eu adiciono um outro tipo de dependência e me pongo xml então se aí esses são os tipos que teníamos não sei se se mercado vai utilizá-los ou se os usuários vão utilizar alguns tipos dessas pelo que o mais moderno e eu sei que é isso então se tivesse uma boa o que a tênis experiência seria uma boa escolha em seguida viemos vamos mirar o modo o modo também eu tenho dois tipos de para rastre então se o primeiro é utilizando a interface model então se eu faço e me controle a injector de moda via cdi e essa interface model me 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 apresenta como é que eu me apresenta um tipo de um tipo para para levar mi contenido para minha página jcp então se a cara é clave e valor então se eu tenho aqui moda dot put a msg que eles me que que eles me clave e minhas mensagens que eles me me valem valor e que é isso java então se se eu não sei essa lixo é isso é isso que vai ser carregado e na minha viu a um outro tipo esse é o primeiro tipo utilizando módulo utilizando módulo e outro tipo eles utilizando o módulo cdi a como que é isso e eu tenho minha casa como um pocho e aqui eu tenho alguns outros atributos que o que é utilizado então se para funcionar vai funcionar irá funcionar da mesma forma que módulos espero que em minha casa e adiciono e aí eu anota minha classe com request scopa de cdi e eu também utilizo um também que é de cdi que é de o jack e que eu leamo minha classe então se esse jog nome de jog é minha clave minha clave que é isso minha clave e na minha e na minha e na minha jcp eu leamo essa chave essa clave apontando para mim nome para mim valor será muito similar a isso e outra página e outra slide e mostrar como que é isso e e aqui eles é só uma coisa opcional então se como é que eu utilizo então uma vez que eu a minha classe meu módulo né que é o segundo módulo eu utilizo da seguinte forma e já estou a minha jog e chamo a jog e ponto set que eu estou a fazer o segundo módulo eu estou a fazer uma outra classe para fazer uso de cdi então se como é que ele olhamos isso então se eu vou utilizar se utilizando módulo eu chamo a minha clave hello e eu posso minha clave utilizando módulo então essa msg existe uma classe está apontando para essa então se fizeram quando eu poder realizar e eu chamo minha minha clave vai receber seu java para cá a mesma coisa eles utilizando cdi e eu utilizo juggie e a nombra então se juggie isso poderia ser qualquer outro nombra e eu faço um get nombra isso é muito muito similar ao que utilizamos em jcf utilizando cdi pero que o suporte é utilizando a utilizando cdi é somente para jcp facelet e timelift que que terem suporte a utilização de cdi o de o resto utiliza utilizando model ou a interface models então se todas as implementações de jacata mvc é isso obrigatoriamente deve implementar o models para o model implementar um model o tipo cdi é opcional para qualquer tipo para qualquer tipo para qualquer outra implementações eu sei em modo caso por exemplo se que eles utiliza cdi é o modelo tipo cdi é somente vai soltar só tênis suporta jcp face let e time live e como é que eu utilizo isso como é que eu coloco o meu eclipse será que minha será que será que será que é simila ao que eu faço com os bunt e utiliza algum algum método man não como eu disse no começo de la chala a mvc é es construído em capa de jaz rs então se se tênis é experiência ou porra cita algum trabalho com jaz rs o bunt diz de lá aplicações é muito simples a temos isso então se a para a se funcionar e eu criei uma classe application que extende de application e simplesmente ia notar minha classe com o aplicativo de jaz rs de jaz rs e dentro dela eu passo um outro pep né um curso então se quando eu vi cambiar minha classe minha aplicações e em grosso e eu vou chamar a localhost 8080 barra ressource barra hello então seria mais ou menos isso então seria mais ou menos isso é isso é isso é o suficiente para fazer e o bunt de minha aplicações então tudo isso aqui é a única coisa que eu preciso que é obrigatório para fazer o mvc funcionar espero que também como eu disse também podemos alterar passar algumas próprias propriedades na e no estrada em nossas aplicação por exemplo esse é um exemplo podemos utilizar uma uma extension view e default então sendo caso assim não sei se repararam quando eu quero é chamar alguma alguma classe minha alguma 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 página minha e utiliza o hello.jsp eu utilizo a minha extension jsp então se a se se me projecto vai somente utilizar a página jsp e eu tenho sempre que eu tive que sempre que eu tirei a minha minha página eu tenho sempre que utilizar ponto jsp isso no sprint tênis como contornar isso uma configuração para fazer isso onde aí eu não necessito passar minha extensão ponto jsp ou qualquer outra coisa então você eu simplesmente eu posso chamar ou posso chamar ou posso chamar a roba fio então se a cá e só fazer esse tipo de property raça isso para mim então se uma vez que consiga minha aplicação e eu só quero utilizar utilizar solamente jsp solamente time leaf html o cualquier otro tipo de todo tipo de extensión acá y yo utilizo y yo paso un over ride acá entonces acá entonces aquí y yo tengo solamente jsp entonces mi aplicación solamente va a utilizar jsp no quiero no quiero utilizar a que no quiero utilizar o facebook que otro tipo de cosas entonces una vez que utilizo eso una vez que te pienso yo no necesito yo no necesito informar mi extensión .jsf .jsp dentro del código de caso internamente va a el otro va a adicionar automaticamente un jsp y estación y mi acaso entonces él va a crear dinamicamente y va a adicionar un jsp y mi activo entonces entonces aquí no necesito acelerando pero no tienes mucho que hablar sobre la carta en vez de entonces entonces la como que la jug como que yo puedo contribuyendo con las especificaciones y con cualquier otra entonces en época en época de javae existía un programa de comunidades llamada adopta a jcr es un programa para juggs y yo voy no sé si consigo acessar no no consigo entonces si la jug pero yo quisiera contribuir con jacarta mvc y yo quisiera estar adotando esa especificación como otras también y tener su logotipo de su adyug en página de jacarta mvc y porque las contribuyentes no no necesito se solamente código para eso en general para cualquier todo tipo de código para cualquier tipo de proyecto open source no es necesario cuidar para hacer código por la jug o personas individuales pueden hacer muchos otros tipos de cosas como divulgar el proyecto crear hacer charlas como esta crear artículos, workshops, hablar, ayudar a otras personas en lista de discusiones y muchas otras cosas entonces si quieres también codificar también sean muy bienvenidos al proyecto entonces eso es una buena manera de contribuir con el ecosistema jacarta entonces a quien quisiera participar todos los links están acá entonces como yo no digo yo no dije anteriormente pero Yeah cuíno pero que la explicación fue movida para el ecripse leitaré para eclipsar carta y que se llama mvc API, entonces este es un nuevo repositorio para contribución, todavía no tienes nada, no tienes nada, el repositorio está vacío y algunos trabajos continúan en esta por en cuanto antes de iniciar esta, y también tenemos la nuestra ahí, que es claso, que es implementación de referencia, tienes algunos códigos, y también algunos ejemplos, entonces tenemos aquí algunos issues, tanto para spec, como para RI, y también si quieres contribuir para el sitio, también tenemos mvc spec, que es el sitio también, tenemos también para quien quiera conocer un poco más sobre el proyecto en eclips, podría mirar las propuestas de eclips y claso, y ya está el mvc, que fue aprovado a poco tiempo, y también quien quiera, también puede ingresar en la lista de discusión de mvc y claso, entonces eso es un dos primeros pasos para adaptar spec, para quien quiera contribuir y divulgar las aplicaciones, el proyecto, entonces yo voy a mostrar una pequeña demo, con una pequeña demo, con un apache tome, entonces yo voy a colocar aquí, ok, básicamente mis aplicaciones son solamente, que es solamente un simple, para utilizamos, para aprendemos un poco, entonces yo estoy utilizando apache tome, versión 8.0.2, entonces vamos a ver, yo tengo mi clase, y mi banco de datos es un bongo de BI, utilizando la carta en el ciclo, entonces yo tengo mi tabla, esto aquí todo es jsp, entonces yo voy a adicionar, voy a querer adicionar un registro nuevo, entonces acá también tienes código de validación, utilizando BIN validation, entonces si yo no hacer nada acá, y yo voy a intentar registrar, y yo voy a recibir estos exceptions, entonces yo tengo errores de nivel global, y errores de nivel por campus, entonces yo intenté dejar un poco más parecido con lo que utilizamos en Spring, entonces yo intenté dejar un poco más parecido con lo que utilizamos en Spring, y yo creo que Spring también deja hacer eso, entonces ya presentó errores acá, si yo no, si yo no submeter nada a mi formulario, sin nada, errores de valida a mi悦, y no, si yo no... si yo intento submeter un formulario sin nada a errores de validações, iría presentar en login y login en servidor pero que en parte de apache eso no aparece solamente en Pyhara y yo creo que también en Whitefly. Entonces acá yo utilizo mi nombre de janeiro y yo ya fue utilizado y mira que apareció una una mensaje verde verde aquí se llama redirect scoper en código yo voy a intentar explicar un poco como que es eso entonces si yo quisiera también y alterar yo también consigo más una vez yo tentei dejar todo muy similar con el sprint y hasta la misma parte de de color intentar mirar a intentar editar alguna cosa grabar los dados temporariamente entonces entonces vamos utilizar y yo no marcar eso y ya continuó registrado no no se paró no se apagó los dados los dados continuó y yo también consigo a a aquí como vieron en la me apresenta zonas y yo utilizo los métodos jets y post pero que nessa mi mi ademo yo no estoy utilizando los métodos put y delito pero que es posible tienes algunas 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 actualizaciones que que ustedes pueden utilizar los métodos put y delito pero que yo en esas aplicaciones en esa mi ademo yo solamente utilizo get y post entonces eso es un poco tipo 5 o pequeño clúdico de de lc no se vamos con que sea un poco de un código porque es eso entonces entonces y aquí me pongo entonces para utilizar mi ds y yo estoy utilizando la última versión que es 1.1 1.1 1.1.0.1 1...1 es necesario yo estoy usando la parte aquí utilizo lo que necesito para funcionar mis aplicaciones yo solamente estoy usando CDI Mica Profile para Eclipse GenoSQL JARS RS y JARC Validation PI para BIM Validation y aquí las dependencias para JARS RS para Eclipse Class entonces, logicamente, yo necesito mi core que es mi parte principal y ya que yo estoy utilizando Apache Tome entonces, yo necesito utilizar mi módulo Eclipse mi módulo Class CXF, como dice las mis presentaciones como dice que MBC suporta JARS RS JARS Hashase y Apache CXF entonces, como yo estoy utilizando Tome yo estoy utilizando el módulo CXF si yo utilizo Payara o Glass Fish yo utilizo JARS o HESI ou si yo utilizo Whitefly o JBS o HESI o HESI então, aqui eu utilizo Eclipse caso J e X CXF se yo utilizo JARS se utiliza JARS eu utilizo JARS JARS o HESI que también va a funcionar bien y utilizo por final JTCL JSTL cosa antiga entonces, eso es que yo necesito para hacer mi mi proyecto otra cosa que es obligatoria es ter una pasta view pero que eso también es modificable esto también puede apontar otra pasta si yo no quisiera views que es el default y yo puedo utilizar otro tipo otro tipo de pasta como JCP o que otro nombre bastaría 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 alterar eso en mi arquivo de property en mi clase de property entonces por default yo voy utilizar views y todo que yo quiero y yo hago todas las mis views dentro de esta mi pasta entonces aquí yo tengo mis cuatro equipos y como dije yo estoy utilizando JCP entonces voy a explicar eso en mi clase de aplicación cuando dice que yo no necesito utilizar la extensión JCP entonces como yo solo estoy utilizando JCP obligatoriamente lo debo dejar así ahora mirando código en mi clase de aplicación yo no necesito yo no necesito yo no necesito get propieds pero yo podría utilizar este tipo de cosa yo podría utilizar eso sin ningún problema y dentro también de aplicación yo puedo llamar otro tipo de get property entonces yo también puedo modificar mi apuesta views entonces si yo no quiero utilizar mi apuesta view y aquí yo hago la misma cosa que eso entonces acá tienes un otro constante para apuesta view folder y acá utiliza un otro tipo de cosa entonces esto es mi aplicación común mi aplicación mi aplicación de boot vamos ver o control acá yo tengo mi control que cuando yo iniciar mi aplicación y ya va llamar esta página va a llamar este primero control que va me retornar este home JCP entonces cuando subir mi aplicación esta es mi home JCP como yo dije si yo quise utilizar solamente JCP no quise informar hello .jsp acá debería poder ter sido así si no quise en algún momento no código ele va injetar para mim adicionar o JCP en mi arquivo y llamar lo que tiene acá dentro entonces entonces si dejar así necesito de a mi página así hello .jsp si fosse cualquier otra cosa html entonces debería ter home .html podría dejar así de esta forma .hsg aquí tengo mi control hello mi control home que faz mi path camino para home que vale amar mi home que es esta pequeña página es esta pequeña página un otro control es un poco mayor que es parte de operación de club entonces también yo tengo arroba yo anoto arroba control que es cuando anoto arroba control toda mi clase persona control es controlador es mi control entonces si yo utilizo anotejo control a nivel de clase toda mi clase es un control y acá también yo utilizo mi path hello acá yo injeto mi models aquel aquel que mostrei acá que es o primeiro tipo mi interface también injecto mi mensaje mi mensajes eso es que cuando aquí va utilizar retirar scoper que es cuando yo apague un dado aquí o adicioné otro dado le apareció una mensaje acá entonces esta clase irá hacer eso y yo tengo otra clase solamente de erros que también es que también va a hacer la busca por los erros y va a exibir que es responsable por hacer eso que es responsable por hacer eso para pegar todas las excepciones yo tengo bide en result que es para erro también es muy muy similar al de spring y también yo injeto mi repositorio para mi banco de datos entonces aquí acá yo utilizo los cuatro tipos de view como yo dije tengo viewable void que utiliza arroba view a tengo tipo string string f form yes 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 y yo utilizo otros tipos entonces aquí utilizo mi viewable y yo paso ingresos de models yo tengo aquí mi clave yo tengo mi método get calcans que esta clase que que va carrega todos os tipos de coches e vai devolver para mi insert jcp entonces esta clave coutrins irá conter todo o contenido de coutrins entonces esta clave aqui vai carregar isso vai carregar isso e ela está carregando uma lista disso e vai devolver para 1.7 jcp aqui também temos isso o caminho a praça lista até minha clave lista que também vai pegar todos os dados do meu banco de dados aqui essa parte que eu adiciono os meus dados e também tem essa parte de validação então se solamente em Apache em que utiliza o Apache cxf é necessário desativar a parte de validações de execução e solamente isso em Apache cxf em módulos como em módulo em módulos jersey ou hash não é necessário utilizar essa anotação então se utiliza um outro então aqui para adicionar eu adiciono meu bin para pegar os dados do formulário eu também sou obrigado a utilizar o bin parâmetro e o arroba e annotation valid de bin validation então quando não utilizo nada não preenchi nenhum valor vai cair em Akai nesse então se meu byte result vai pegar todos os todas as falhas e vai chamar meu get erros tem uma pequena lógica que pega todos os dados coleta e transforma isso tudo em uma lista para mim e início ele vai retornar para mim jcp passando minha de novo irá preencher todo meu campo e também vai preencher meu person sem perder os dados então se aqui eu tenho vídeo de janeiro por exemplo por exemplo o estado deixei tudo em blanco ao invés de retornar tudo em blanco ao invés de retornar tudo em blanco ele não vai ele vai continuar preenchido com o rio de janeiro então se bater tudo se tiver erro ao invés de digitar tudo de novo ele preenche tudo para mim esse tipo de coisa faz isso então eu deixei um pouco tentar deixar um pouco similar o que é em sprint e se não tiver erro ele vai salvar o meu banco de dados e vai redirecionar a minha mensagem então quando eu criei os dados aqui com três dados aqui aquela mensagem de redirect vai aparecer essa mensagem registrada é isso acho que isso que faz para mim ele vai ele vai criar uma uma espécie de injeção isso também tem em sprint só que eu não sei como que se ele ama então essa é minha mensagem vai uma mensagem de redirecionamento então se adicionei um usuário e eu quero apresentar algum tipo de mensagem para meu usuário então eu utilizo o mensagem redirect e no final eu também utilizo o redirect uma casa chamada redirect também muito similar também ao que tem em sprint então uma vez que adicionei ele vai redirecionar para minha página show então ele vai chamar o meu pfmvc e o outro pf show então ele irá e amar essa esse método list que vai retornar para esse tipo para essa tabela a caça um resto não tem mais um pouco de código repetido a lógica de cáudins aqui eu deixo em inglês ok deixa eu ver aqui a parte de mensagem que é essa parte do redirect então se você quiser utilizar o redirect a mensagem que apareceu a mensagem que apresentou a verde eu utilizo o mensagem e eu criei esse também é um bin cdi é tipo de modo é o segundo tipo como disse é o segundo tipo de que eles utilizando cdi como disse só solamente funciona com jcp facelets ou timelife o tipo o tipo model cdi então se eu atribuo a minha classe adiciono a minha classe um anotejo redirect scoper e dou um nome para minha classe chamada mensagens então essa minha mensagem é minha clave e lá em jcp eu chamo e olhamos a minha clave e aponto para um outro e eu chamo meu get redirect mensagens então você irá receber a mensagem e vai exibir todo meu contenido ao que vai aparecer na mensagens e eu tenho também outro bin cdi outro bin espero que ele não é do tipo redirect scoper ele é um tipo request scoper e também eu anoto com 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 meu named né como ele vai também é um tipo cdi mais uma vez só solamente funciona com jcpi facelet e para cada campus eu tenho um tipo eu tenho get erros então você vai na minha jcp e eu chamo erros ponto erros então você vai exibir todos os meus dados globais né então esse tipo get erros é responsável por isso é responsável por exibir listar todos e se eu quero por campo é os get messages que eu chamo esse método que é responsável por isso agora última parte é parte do bin o meu pau como eu disse para fazer validações e me controlo a parte de controle é necessário utilizar para pegar os campos dos dados do formulário é necessário passar o bin parâmetro com a minha classe qualquer parâmetro uma vez que eu me meto o controle bin parâmetro e eu também necessito informar o form parâmetro informando também o nome lá da minha tag em HTML então separa cada campo do meu formulário eu adiciono um form parâmetro e para bin validation para quem conhece também utilizo as annotations de bin validation e em MVC também temos esse MVC que é um recurso especial para validação em MVC eu não sei explicar muito bem para que serve mas de acordo com a documentação as aplicaciones já as RS não trabalham muito bem com alguns erros de validação de campo se não me engano então para contornar isso utilizamos o MVC para corrigir uns erros específicos de validação com tratamento de validação em JSRS então uma explicação melhor é liando a especificação então isso é uma classe comum não tem o que falar sobre elas é muito simples e como que isso funciona na minha classe em jcp então como eu disse lá o tipo models 9 9 9 9 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 como dice a las chaves tienen las claves entonces ya la mi clase erros yo tengo mi nombre y yo llamo los métodos erros y es que es eso como que yo bien se diré no creo que eso no está funcionando muy bien entonces acá tengo erros que es el nombre que es el nombre error que llamo los métodos erros que llamo los métodos erros y eso va a ser y que en el final yo tengo él va a pegar todos los errores y va a recibir este tipo todo todos los errores y si es por campo y también te pasa y arrasa misma cosa ah 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 pasa un pequeño testé yo tengo mvc encoder y sé que es mucho si yo tengo una característica especial la carreraEn mi típtico por ejemplo ahí tú va a ser un encode para mí no sé si aquí yo tengo Mein Yo llamo mi getMessage y yo paso un tipo para él, un ID, un ID de él, o número, cualquier otra cosa, y yo paso su tamaño y va a exibir la mensaje. Entonces, si yo no preencher el tipo Edge, él va a exibir esta mensaje para mí, del BIM Validation, yo utilizo de esta forma. Todos los campos tienen esto, y como dije, cada campo de mi formulario, cada campo de mi formulario necesita tener el que es exibido aquí, el ID o número, tiene que estar explicado aquí. Edge, servers, por ejemplo, este ID aquí. Y para llamar a mi Action, yo también hago esto, para llamar mi Endpoint MVC Path, el recurso del MVC. El camino MVC y el Update. Entonces, este aquí es mi path. Mi path es el primer nivel y yo llamo mi Update también. que va a llamar, que va a llamar este path y va a llamar este path y va a llamar este path y va a utilizar el método post. Entonces, podría ser el método put, podría pero que yo no, 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 no recie un Update en código para utilizar los nuevos recursos. pero básicamente es eso, y la parte que hace el rediret, el scoper, queda aquí, en list, entonces aquí tengo mi mensaje de rediret, entonces tengo mi nombre y cdi, y yo llamo mi mensaje, y yo llamo mi mensaje de rediret, entonces si tengo suceso y si yo envío mis datos, apago los datos o raro, o update de mis datos y yo siempre voy a redirechar una mensaje para mi usuario utilizando esta mensaje en direct. Desde que utilizo, claro, desde que utilizo este rediret scoper, y yo consigo hacer esto funcionar. Y como es cdi, yo no testé cdi model cdi, entonces aquí es el model cdi, nuevamente solamente funciona con jsp, y yo no testé un otro tipo, pero creo que debe funcionar normalmente si voy a utilizar el tipo model. Es eso que tengo que presentar sobre las especificaciones de MBC, es muy simple, no tengo muchas complicaciones, no tengo muchas explicaciones, muchos detalles. Es que me presentes solamente un poco básicos que quieras, aquí también tienes algunas referencias para quien quieras aprender un poco más, algunos de mis posts son solamente en portugués, mas tienes en el propio site de MBC tienes otros tipos de artigos en inglés y algunos vídeos también. Es eso, ¿tienes alguna pregunta? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, Daniel ya ha terminado, gracias Daniel, una excelente presentación, nos pone al día en esta especificación, y también nos invita a participar del proyecto Yakarta. Como habéis escuchado chicos, Daniel nos dice que no solamente hay que codearnos, sino también hay que, hay muchas formas de apoyar, así que ojalá se animen a participar, pueden no solamente esperar que el yug lo haga, sino también de forma individual, ¿no? Entonces, este, si tienen alguna pregunta, este es el momento, en el chat, estamos atentos ahorita, mirando, me están preguntando, sí, el link de la demo, el G-Hub o G-Lab, para poder revisarla después, si la tienes, Daniel, nos la pasas o nos dices. Sí, sí, yo tengo un enlace de GitHub. Ok, Daniel, también, yo tenía una pregunta, te he visto muy activo en TomyTry, cuéntanos un poco tu experiencia, de cómo puede uno aportar a este proyecto, ¿no? Porque ahí te veo muy, muy activo en este proyecto de TomyTry. Ah, sí, yo no, en un proyecto en Tomy, yo no raso código, yo no tengo mucho tiempo para hacer eso, yo trabajo ocho horas por día en mi trabajo, entonces, una manera que yo raso de hacer, de poder participar, es haciendo traducciones de documentaciones, o también haciendo algunos ejemplos, eso es una buena forma de contribuir, pero que muchas personas no gustan, no gustan mucho de trabajar en documentaciones, es muy aburrido, es lo que se llama, es lo que se llama. Entonces, quien quieres trabajar en proyectos, pensaste, no solamente en Tomy, cualquier otro, como ya está ahí, puede contribuir con documentación, no tienes problema alguno, tienes muchas formas, entonces, la comunidad en Tomy es muy receptiva, estamos siempre ayudando unos a los otros. Y actividad, no tienes mucha actividad de código en el momento, yo creo yo, pero que tienes una tarea de, para Jakarta 9, que es hacer el rename de los packages de JavaX para JavaE, para Jakarta E, entonces, que a TomyTrybe creó un plugin para hacer eso automáticamente, para el rename en el pacote, entonces, si quieres también ayudar, quieres acompañar la discusión, también puedes juntar la lista de discusiones y propor unas propuestas. también, yo creo que, en el año 23 de junio, o julio, debe tener una versión de Tomy y E con Jakarta E9, de acuerdo con David, también tienes eso en el e-mail. Y mi experiencia... Ok, entonces chicos, escuchen. Sí, y mi experiencia con el proyecto en Tomy es muy buena, estoy aprendiendo mucho, porque es un jeito de yo estar acompañando las novedades y aprender cosas nuevas. Entonces, para mí, me ayudó mucho a conocer un poco más de Java, cosas que no veo mucho en trabajo por 8 horas por día. Entonces, Open Source y cualquier otro tipo de proyecto es una buena manera de aprender y conocer cosas más. Excelente, mira, qué bueno que escuchen los chicos esto, porque a veces están esperando aprender de cursos o libros, ¿no? Y se pueden meter a un proyecto Open Source, como el de Tomy Trey o de Jakarta, y apoyando con la documentación, después traduciendo la documentación, probando los ejemplos que funcionen. Y, como ven, de esa manera pueden aprender y pueden volverse personas reconocidas en el mundo de Java, ¿no? Eso es... Miren, trabajar de la mano de David, David, o sea, César Hernández, apoyándolos en ese trabajo es muy bueno, ¿no? O sea, aprovechen, chicos. Sí, es muy bueno. Es una gran oportunidad de aprender con todo el mundo. Entonces, no se... No se... No se... No se intimide con... Si no quise... Hacer... O que pudieras hacer es... Cualquier forma de contribución es muy bienvenida. Y esta gente es muy receptiva, como dice Daniel, ¿eh? No vas a esperar a alguien que te dice, Hoy, tú no eres senior, no sabes nada, no te vamos a dejar participar, ¿no? Más bien, te invitan a que participes, a que aprendas. La verdad que ahí tenemos una gran oportunidad. Ya tenemos una pregunta. Aquí dice, ¿qué implementaciones existen actualmente de MBC? Únicamente Craso. Sí. Sí, únicamente por ahí, por enquanto, es Craso que tienes suporte a RC-AZ con Whitefly, a Jersey con Glassfish o Bayara, y Apache-CSF con Tommy o Open Libet. Pero que ese último, no hay 100% trabajando. Entonces, yo creo que 100% es Jersey o RC-AZ. Ok. Ok, chicos, entonces ya escucharon, es la única implementación por ahora, pero ya los vendors ya la están soportando y todavía hay alguna, en el caso de Open Liberty, todavía no está trabajando al 100%, ¿no? No está trabajando al 100%. Eso. Ok. ¿Alguna pregunta más? Si no, también ya para liberarlo a Daniel, que hoy día, sábado en la tarde, ya querrá descansar con la familia. No, agradecerte a ti, Daniel, porque tu experiencia es muy buena. O sea, justo es el perfil que ayuda mucho y motiva a los chicos a que se metan al Open Source para que no solo usen el polito, sino también participen, ¿no? Ya ven, ahí está, ven. Los polos, te los mandan a tu casa todavía, ven. Ya ven, ahí está. Se los van a mandar a tu casa. Voy a aprender mucho. Amelia, David, son unos tipazos, son encantadores, son muy receptivos. Y, quién sabe, podrías estar trabajando con ellos de forma remota, atendiendo a sus clientes, así como también pasa con Payara y con otras empresas. Así que, bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver. ¿No hay todavía preguntas? Ya no. Bueno, Daniel, muchas gracias, de verdad, por tu tiempo. Te agradecemos. Un amigo de aquí, de Perú-Yuk. Seamos lo mejor. Y ojalá podamos contar contigo en otra oportunidad. Cuídate mucho y gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Chao, chicos. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chao. 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 Chao.